Rupicios días, tardes o noches, amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Hola a todos, soy Saulo González y hoy os traigo el análisis de Pro Evolution Soccer 2021, o mejor dicho, Football PES 2021 Season Update. La entrega de este año de la saga PES, esta entrega es muy especial porque coge la base jugable de PES 2020, añade unos poquitos cambios mínimos apenas imperceptibles y se centra en ofrecernos las nuevas plantillas y las nuevas equipaciones, mientras que el estudio de desarrollo principal de la saga PES está ocupado trabajando ya en PES 2022, que sí que va a tener un montón de mejoras y va a cambiar incluso el motor gráfico y va a ser la entrega del año que viene, PES 2022. La que salga por primera vez en las consolas de nueva generación PlayStation 5 y Xbox Series X, ya que este PES 2021 solo va a salir para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Voy a ir descubriendo todos los detalles de este PES 2021 en este videoanálisis en el que os voy a hablar de si merece la pena comprarlo si tenéis PES 2020 o no y de un montón de cosas, así que coged el mando, poneos cómodos y empiezo ya con el videoanálisis. Como ya os he comentado al principio del video, Football PES 2021 Season Update es una versión de PES 2020 con plantillas actualizadas y unas pequeñas mejoras en el gameplay apenas imperceptibles, salvo para los que hayáis jugado muchas pero que muchas horas a PES 2020. Como digo, hay mejoras muy pequeñitas pero sí se han modificado algunas cosas y los cambios más significativos yo los he encontrado en algunos ajustes en la IA en dificultad leyenda de los jugadores que controla el equipo rival, que presionan menos y que nos deja jugar un poco más equilibrando el juego y permitiéndonos disfrutar de partidos más interesantes que en PES 2020 en esta dificultad. Relacionado con la IA también he encontrado que los árbitros este año aciertan algo más con sus decisiones, lo que sin duda será del agrado de muchos de vosotros. También he notado como se producen jugadas menos rocambolescas cuando queda un balón suelto en el área o en alguna parte del campo, aunque nuestros jugadores o los jugadores de mi equipo se seguían quedando pasmados en algunos momentos cuando pasa un balón cerca suyo. Y en el lado negativo también he notado que los porteros atrapan menos balones y que se marcan demasiados goles tras un mal rechace del portero que no es capaz de despejar bien la pelota y que acaba dentro de la portería. Como os digo, estamos ante cambios muy leves que en general mejoran la experiencia de juego, pero no debéis esperar una gran revolución y son algunos retoques típicos que Konami suele integrar dentro de las actualizaciones que suelen acompañar a todos sus juegos, o sea que no estamos ante una revolución ni ante un título nuevo ni mucho menos. Eso sí, esto no quiere decir que no estemos ante el mejor simulador de fútbol dentro del campo en lo que a jugabilidad se refiere, pero los cambios con respecto a la versión anterior son muy leves, demasiado. Otro apartado importante de las entregas anuales de Fútbol PES son las licencias. Como muchos sabréis, Prolution Soccer no cuenta con todas las licencias de los equipos oficiales, sí de todos los jugadores, mucho ojo. Y cada año hay un baile en el que salen y entran diferentes equipos. Este año, por ejemplo, PES 2021 pierde las licencias del Inter de Milán y del AC Milán, que sí estaban presentes en PES 2020. Para compensar esto, la comunidad de PES se apoya en los Option Files, parches o mods de la comunidad, gracias a los cuales podemos tener, desde el día del lanzamiento, todos los equipos licenciados. De hecho, tenéis en nuestro canal un tutorial para aprender a instalar estos Option Files. Y la propia Konami, además, apoya el trabajo de estos modders ofreciéndole entregas del juego antes del lanzamiento para que puedan crear este contenido y que la comunidad pueda usarlo. Este año nos encontramos con la misma tesitura, con estos Option Files lanzados desde el primer día para licenciar los equipos de PES 2021 de forma no oficial. Aunque lo que yo me pregunto es que si estos parches cuentan con la bendición de Konami, ¿Por qué no va la comunidad a recurrir a un Option Files para actualizar PES 2020 en un año en el que apenas hay cambios? Si tienes PES 2020, ¿por qué no utilizar un Option Files? Ahí está el meollo de este eFootball PES 2021. Una cosa que sí que quiero criticar de este eFootball PES 2021 es que, aunque ya está a la venta, algunas de las ligas más importantes del mundo ni siquiera están actualizadas. Como por ejemplo la Liga Santander de España o la Serie A, con equipaciones actuales pero plantillas y composición de las competiciones con los datos de la temporada pasada. Estas dos ligas, por ejemplo, se actualizarán con un parche programado para el 22 de octubre. Una decisión que me parece muy criticable en un juego en el que casi no hay cambios y en el que han invertido muy poquito tiempo. Debería haber salido ya, por lo menos, con las competiciones actualizadas y ofrecernos semana a semana los diferentes movimientos de mercado. Pasando a otro punto importante, fuera del terreno de juego no encontramos apenas cambios en el Fútbol PES 2021. Más allá de algunos retoques gráficos en los grafismos del juego, algunas canciones nuevas y ajustes anecdóticos como por ejemplo que en la Liga Master ahora podremos utilizar como directores técnicos a Guardiola, Lampard o Geeks, además de los del año pasado. Siendo el resto del modo de juego exactamente igual. Lo mismo ocurre con Ser Leyenda o con las diferentes ligas o copas presentes en los juegos, además de la Eurocopa 2020 que está completamente licenciada y que permanece en PES 2021 debido a que, como muchos sabréis, finalmente se disputará durante el próximo verano. Pasando al modo online, los servidores siguen funcionando tan bien como el año pasado y MyClub sigue siendo el mismo modo, aunque se han realizado algunos ajustes en la economía para que sea más fácil obtener monedas MyClub para poder fichar a nuevos jugadores para nuestro equipo. Eso sí, los jugadores que pasen por caja y compren una edición especial basada en algún club como la Juventus o el Barcelona van a tener una notable ventaja sobre el resto durante los primeros días o semanas de juego. Una vez dicho todo esto, voy a mis conclusiones sobre este EFootball PES 2021 Season Update. La pregunta principal que os estaréis haciendo todos es ¿merece la pena EFootball PES 2021? Y es una pregunta que no tiene una sola respuesta. Para mí, si tenéis PES 2020 y estáis contentos con el juego, la respuesta es clara. No, PES 2021 no incluye apenas cambios y por lo tanto, creo que para los jugadores que tengan la entrega anterior, no merece la pena desembolsar el dinero y dar el salto. Pero, ¿y para todos los que no tienen PES 2020 y quieren volver a la saga PES con EFootball PES 2021? Entonces, para mí la respuesta es sí, ya que nos encontramos con un juego a precio reducido con una jugabilidad exquisita que, a falta de que pueda probar FIFA 21, me sigue pareciendo el mejor juego de fútbol dentro del campo en esta generación de consolas, ofreciendo unas sensaciones realistas e inigualables que nos consiguen meter de lleno en el deporte rey. Esto es lo que yo pienso y opino sinceramente de FUTBALL PES 2021. Recordad, si os ha gustado este vídeo, dadle a like, suscribíos a nuestro canal, activad la campanita para que os notifiquemos cuando subamos nuevos vídeos y ya sabéis, a jugar sin parar amigos. Un saludo, chao, chao. EFootball PES 2021. Season Update.